A ti, ¿te dijeron en casting o en algún casting que no por no ser demasiado guapo? Sí. ¡Qué valor! Hay una gentuza muy mala. Sí, a mí ya tenía un problema al principio. Es que dice, no es el típico guapo, pero tampoco es suficientemente feo como para hacer amigo del guapo. Entonces yo estaba ahí en un limbo. Sí, esa frase se me quedó a mí. Fíjate qué tontería. Pero y el que te la diría se la estará comiendo ahora, ¿no? Ojalá se esté comiendo esa y muchas. ¿Ves? Me alegro. Un poquito rencor, sí. Lo sentimos muchísimo, pero de verdad no haberlo dicho.